Quiero hablar, quiero hablar El gusto realmente ahora en este bloque de estar con un amigo, con Horacio Petrucci que ya está nuevamente trabajando y a pleno en su taller, más que taller un laboratorio dice, pero más que un laboratorio, un quirófano para inyectores así lo denominamos en la nota anterior que lo presentamos cuando ya estaba casi terminado ahora tuvimos la oportunidad de estar haciendo una nota con él mientras se armaba un inyector, estamos hablando de un lugar estanco con presión positiva vamos a compartir la nota con Horacio Petrucci el gusto de estar ahora nuevamente con un amigo, con Horacio Petrucci ¿Cómo andás Horacio? Muy bien, muy bien, buenas tardes Bueno, hoy vinimos a visitarte, bueno, estás nuevamente trabajando a pleno pero tengo que arrancar con unas felicitaciones porque estamos haciéndolo ya desde este lugar que habíamos en el cual habíamos previsto una nota hace un tiempo Sí, podríamos decir que hicimos la previa, ¿no? Como dicen los chicos cuando sale Y hoy la inauguración Hoy la inauguración, una mini Sí, ya estamos en el lugar, muy felices trabajando como me habíamos propuesto, así que estamos muy contentos Un quirófano para inyectores Sí, se llegó, la verdad que hablaba con mi familia el tema de siempre estuvimos incorporando máquinas bueno, fuiste parte de eso en cierta medida de cada cosa que incorporamos pero esta sala, no sé, tiene algo especial yo no sé si es, este, que era un proyecto ver hoy, este, estar trabajando acá de la forma que estamos trabajando con la ropa que hay que estar con toda la herramienta que la sala tenga la atmósfera controlada parecían cosas que son poco tangibles, ¿sí? estaban como en la imaginación pero hoy verlas, este, concretadas y que esté caminando es una felicidad Lo que pasa es que, a ver, recién veíamos cuando se armaba un inyector nosotros también en la pre-entrevista y se manejan cositas minúsculas muy chiquitas y se necesita tener una limpieza para que después a la larga el inyector no tenga ningún tipo de problemas es decir, hacemos esto por gusto pero también por un tema de seguridad para el usuario Claro, claro, viste que hace un tiempo que hablamos también del tema de la calidad tanto las empresas, los fabricantes de los sistemas de inyección porque haber llegado a este nivel de este lugar donde se hace la reparación el armado del inyector perdóname también arrancamos inicialmente con una propuesta o con una exigencia perdóname, de Bosch ¿sí? Bien, perfecto Pero el resto de las de las empresas que fabrican los sistemas de inyección ¿no? Denso, Delfa y Siemens claro, le cumplimos la norma a todos es decir, que es una exigencia mundial por parte de todos cuando no lo haces y la reparación la haces en otro lugar que también está limpio y que no hay suciedad ni nada pero no es este este nivel ni esta exigencia te parece que está bien pero realmente cuando venís y lo haces a caer como que te empezás a relajar un poco más todavía Seguro Ahora, esto digamos que hoy es la preinauguración pero ya está trabajando a pleno porque ustedes este trabajo ya lo venían haciendo lo que hacemos ahora es justamente es exigirnos un poquito más es garantizar más el trabajo pero ya esto arranca desde tempranito y hasta que no cierran el taller no para de trabajar Es así es así acá se llega la mañana ya se pone en marcha el equipo para que empiece a a generar la atmósfera controlada que en realidad es lo que hablábamos la otra vez que genera presión acá hoy tenemos presión adentro del lugar estamos con un aire absolutamente renovado siempre toma aire del exterior y lo sopla filtrado este y genera presión en el lugar una presión tolerable no es una cosa que estamos hinchados y y así se trabaja antes obviamente que lo hacíamos lo hacíamos en un lugar tratábamos de cuidar al máximo todas las cosas pero no es lo mismo que estar acá porque te garantiza en lo personal nos garantiza un trabajo muy eficiente ¿no? Esto es realmente fantástico a ver ingresar en este lugar por supuesto da gusto al igual que recorrer todo el taller acá hubo varias modificaciones hoy estamos en este lugar pero ustedes han cambiado parte de la fachada de Viejo Petro es decir la renovación es en forma constante ¿no? y la capacitación también es en forma constante si, si, si la capacitación también si yo miraba este próximamente tenemos que viajar para hacer algunos cursos para para no perdernos nada de lo que sale nuevo ¿sí? si bien todo lo que tenemos hoy acá en el mercado con el equipamiento que tenemos lo podemos reparar pero también es importante estar atento a lo que viene y no nos queremos perder nada queremos estar ahí finitos porque bueno el tema no es perdernos ningún capítulo de la novela ¿no? como decimos seguro a ver hay partes en un auto que hace 20 años eran netamente mecánicas y hoy siguen siendo netamente mecánicas pero en el caso de la inyección electrónica ya pasó de la bomba mecánica y hoy se puede decir que ¿en qué porcentaje es electrónico? si, hoy obviamente que los vehículos en la Argentina no tenemos ese desguace como hay en otros lugares que desaparece te acordás del plan canje que hizo desaparecer muchos coches los coches siguen circulando es decir que la variable está en que hay gente que si hace no sé 4 años atrás o 5 iba a comprar un auto la única opción que había era electrónica sigue habiendo electrónica y a partir de ese momento todo sale electrónico ¿sí? es decir tanto auto pick up utilitario camión tractor marítimo ¿sí? es decir todo es electrónico así que yo creo que los porcentajes todavía no alcanzaron al 50% pero es el camino hacia donde va ¿no? perfecto bueno y ustedes están capacitados para todo a ver yo te traigo quiero ir con esto a yo te traigo un vento ¿sí? con inyección electrónica con common rail vos lo solucionas yo te traigo un 504 con un X de 2 si también lo solucionamos si también lo solucionamos es verdad perfecto bueno a eso voy es decir el hecho de poder abarcar todas las líneas Horacio realmente un gusto hacer la nota con vos hacerla acá y bueno comentarle a todo Mar del Plata que estamos en un quirófano de inyectores de los que hay muy pocos en Argentina si hay algunos talleres como te decía la otra vez que están armados a lo mejor no tan estricto como yo me puse muy estricto con el tema de la ropa también estar absolutamente siempre vestido así me pareció muy importante que cuando interpreté que la exigencia por parte como te decía de Alemania en primera instancia era de que además de la presión y además del lugar limpio además de todas las exigencias en lo edilicio con el espacio tenemos que estar vestidos de una forma en particular y así vamos a estar entonces sí más allá de que seamos el único o el primero no me parece lo más relevante sí me parece importante que es el concepto que tenemos que vamos hacia la calidad absoluta por lo menos es el intento y que estamos re felices me parece Varo fantástico felicitaciones sabemos que son referentes en el tema y es un gusto trabajar con ustedes bueno muchas gracias por la visita Darío la verdad que es un gusto tenerte acá que vos seas el medio de difusión nuestra nos alegra mucho hace un tiempo que trabajamos con vos y la verdad nos sentimos muy felices la familia en general así que te lo quiero agradecer muchísimas gracias bueno hasta la próxima Viejo Petro especialista en vehículos diésel una empresa marplatense con equipos de última generación un aliado perfecto para resolver todas las necesidades de los vehículos de última generación y gestión electrónica ruta 88.050 entre Guanani y San Salvador